El general Juvenal Díaz, candidato a la gobernación de Santander, se encuentra en Barranca Bermeja, recorriendo puntos estratégicos de la ciudad en su carrera por lograr la administración del departamento de Santander. Esto en medio de una rueda de prensa, donde relató el trabajo que viene realizando en el puerto petrolero. Bermeja es la cuarta vez que vengo a visitar esta hermosa ciudad de nuestro departamento Santander. Vengo a presentarle a los barranqueños una opción diferente para la gobernación de Santander. Santander, Barranca quiere cambiar la forma de hacer política en Santander y Barranca quiere que le reivindiquen y que le hagan parte del departamento, que no siga ese abandono, que no sigan dejando elefantes blancos acá en esta ciudad. Por eso he venido en el día de hoy a hacer varias propuestas, pero también a recorrer la ciudad y hablar directamente con la gente como lo hemos venido haciendo desde que iniciamos la campaña de recolección de firmas. El hoy candidato a la gobernación resaltó la mano dura que pretende tener para combatir la insurgencia de grupos criminales y guerrilleros en la región del Magdalena Medio. Es tiempo de Santander, es tiempo de recuperar la seguridad y es tiempo de que Barranca se integre verdaderamente a nuestro departamento Santander. Finalmente, habló sobre la inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación a el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, argumentando que respeta la ley y espera a Hernández en la contienda política. Yo ayer me referí a Rodolfo Hernández, digamos que se le confirma la inhabilidad por corrupto a 14 años de no poder aspirar a cargos públicos. Eso, de acuerdo a la noticia de la W, es lo que yo leo en la W, eso lo saca de la contienda. Cualquier persona que le ponga una denuncia por una inhabilidad sobreviniente, pues lo va a dejar fuera de la contienda, pues estábamos dispuestos a enfrentar al que esté, eso no me preocupa si tiene instancias judiciales para recuperar eso y bienvenido a la contienda, porque aquí lo estamos enfrentando con argumentos, con transparencia y con verdad. El general Díaz terminará su recorrido por el puerto petrolero y espera escuchar opiniones de los ciudadanos, esto para la construcción de su plan de gobierno para la bella hija del sol.